Hola, ¿te pasa que en tu búsqueda laboral sientes un poco de frustración porque no has sido exitosa o no has sido como tú realmente quieres que sea? Ok, eso les pasa a muchos, pero aquí lo importante es entender y visualizar qué es lo que está pasando en esa búsqueda laboral, dónde te estás quedando, si te estás quedando en solamente la hoja de vida porque no llegas a procesos de selección o te estás quedando, llegas a los procesos de selección y ahí no pasa absolutamente nada, evalúa, analiza y actúa, que es lo más importante. A veces las personas se quedan en el mismo ciclo y no realizan nada adicional para pasar de ahí, para salir de donde están estancados.